Bueno, un hecho que sin duda ha llamado la atención de todo el país tiene que ver con la disposición de un juez de darle siete meses de prisión preventiva a un policía que estuvo actuando, cumpliendo su labor en realidad, tratando de capturar a delincuentes luego de haber asaltado a una persona. El policía tuvo que hacer uso de su arma de reglamento, disparó contra uno de estos delincuentes y luego recurrió a su auxilio, a su ayuda, lo llevó dentro del patrullero para llevarlo a un hospital para que sea atendido. Este delincuente perdió la vida. Sin embargo, el juez determinó que había algún tipo de peligro respecto de la situación del policía para enfrentar las investigaciones. Por lo tanto, adentro, siete meses de prisión preventiva. Eso es parte de lo que se está cuestionando respecto de la disposición que ha dado este juez y el ministro del Interior, Carlos Morán, ha sido bastante claro porque ha pedido que se determine en todo caso si están a favor de la policía o a favor de los delincuentes. Muy duras, muy claras las palabras del ministro del Interior. Está con nosotros el capitán Gilmar Herrera, el exjefe de la división de defensa legal de la Policía Nacional del Perú. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en TV Perú. Muy buenos días al público. Quiero primero saludar a los policías que tienen esa convicción de servir al ciudadano, como en este caso, ¿no? Y nuestra institución, nuestro sector y así como también lo ha señalado nuestro presidente Vizcarra, le va a brindar todo el apoyo y respaldo a este efectivo policial, Joel Miranda, que en el ejercicio regular de su función ha combatido la delincuencia. Ahora, capitán, la División de Defensa Legal de la Policía está asumiendo la defensa, el apoyo a este policía. ¿Ya se han formalizado ante el juzgado pertinente la defensa legal que le van a brindar? Sí, estamos apersonados ya desde el inicio. Tenemos una abogada que es parte de nuestra división, la señorita Maritza Jiménez, que está en Piura. Y además de ello, por disposición del ministro del Interior, una comisión va a viajar a Piura este fin de semana, probablemente, para reforzar esa defensa y revertir esta decisión que ha afectado no solo a una persona, sino a toda una institución policial. Ahora, conocemos bien lo que ha sucedido y lo que se ha revelado en las últimas horas y que queremos compartir con usted son las imágenes, y las podemos mostrar, por favor. Son las imágenes del momento en que el policía, el suboficial, retrocede el patrullero, ahí lo estamos viendo, luego de haber disparado al delincuente, retrocede el patrullero y ayuda a ingresar al patrullero, a esta persona que había resultado con la herida de balas, que lamentablemente después pierde la vida. Pero ahí vemos incluso que la población termina agrediendo, le tiran tierra en el rostro al policía. Él no se detiene y cumple con ponerlo a buen recaudo. ¿Estas imágenes van a ayudar a cambiar el escenario en el que se encuentra el suboficial Elvis Miranda Rojas? Exactamente. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que merituar todo el contexto, porque con esta acción que han hecho los policías y que se acredita con este video, se demuestra que han cumplido los protocolos. El decreto legislativo 1186, el uso de la fuerza, que indica que el policía puede hacer uso de su arma de fuego cuando ve en peligro inminente la vida propia o la de terceros. ¿Y en este caso había un peligro inminente de la vida propia o de terceros? Exactamente, porque el oxiso ahora tenía un arma de fuego. ¿Tenía un arma de fuego? ¿Se le ha encontrado un arma de fuego? Después de los hechos suscitados, como lo ven ahí en las imágenes, fueron atacados los policías por los pobladores. Pero usted está diciendo algo que cambiaría totalmente también el escenario. ¿Se ha determinado que efectivamente el delincuente tenía o portaba un arma de fuego? Como en todos los casos, los delincuentes no llegan con el arma de fuego en las manos cuando son intervenidos. O lo tiran o... ¿Se ha encontrado el arma? No se ha encontrado, pero es lo que indican las declaraciones de los efectivos policiales que ya rindieron su manifestación policial de esa manera. Entonces, lo que nosotros... Entonces, eso es materia de investigación todavía. Sí, por eso mismo. Nosotros no nos huimos a una investigación contra el policía, sino vamos contra esta medida que es excesiva para una institución. Porque el policía siempre colabora con la Administración de Justicia. Siempre que se da una situación de este tipo, hay una investigación. Es obligatorio desarrollar un proceso de investigación para determinar la responsabilidad o no, si hubo o no un abuso de autoridad, si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de un policía. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta medida de prisión preventiva tiene que ver con la decisión que toma el juez respecto de un cambio de domicilio del supo oficial. ¿A qué se debió ese cambio de domicilio? Exactamente. Hay que tener muy en cuenta que después de estos hechos, los pobladores, familiares y allegados a este señor que tiene antecedentes, el oxiso, y que ha sido intervenido en flagrancia, atacaron la policía, atacaron el patrullero, atacaron la comisaría. Entonces, ¿qué se puede esperar ante un ataque a una casa, a una vivienda de los familiares y de su oficial? Si no respetan toda una institución, una jurisdicción policial, que es una comisaría, la han atacado. Y hemos mostrado las imágenes del ataque, efectivamente, de un grupo de personas contra la propia comisaría. Exactamente. Eso acredita que la vida y la integridad del policía y de su familia corre riesgo. Por ese motivo, el traslado de domicilio. ¿Durante el proceso donde se toma la decisión, durante esta audiencia, donde la Fiscalía solicita la prisión preventiva, contaban con las imágenes que hemos mostrado ahora? ¿Ya las habían dado a conocer o estos son nuevos elementos que podrían aportar en la siguiente audiencia? Ya todavía se están reuniendo elementos de convicción. Este video no lo tenían en ese momento. Este video recién está apareciendo, entonces también será materia de análisis en la segunda instancia, la cual ya estamos preparando la apelación para los próximos días presentarlo de manera fundamentada, de acuerdo a derecho, porque tenemos la norma que nos ampara, el Código Penal y el Decreto Legislativo de la Legislación Policial 1186, que norma el uso de la fuerza policial. Y ahí establecen los principios y los procedimientos. Y uno de los procedimientos se ha visto en imágenes, que el efectivo policial, después de hacer uso de la fuerza, le brinda los servicios de asistencia médicos al herido, como debe ser. Es decir, se ha cumplido a cabalidad nuestra norma. Ahora, ¿todavía no han presentado entonces la apelación a la siguiente instancia? Todavía se está trabajando en la apelación, todavía estamos con el plazo, queremos fundamentar de una manera adecuada, de acuerdo a toda la normatividad que tengamos, estamos analizando un grupo de abogados para poder fundamentar de manera adecuada y debida esa apelación y exponerla ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Cuándo estarán presentando su apelación? Lo más probable es el lunes, ya se esté presentando la apelación en favor de este... Y una vez que se presente la apelación, ¿cuál es el plazo que debe tener el juez superior para convocar audiencia? Eso lo va a merituar de acuerdo a la agenda que tenga la sala, ¿no? Porque estamos hablando ya de varios días. ¿Dónde está en estos momentos cumpliendo la prisión preventiva el suboficial? Está todavía en la apelación, hoy día le van a pasar a un penal, entre el curso de las próximas horas será trasladado a un penal después de una apelación. Lo que lo pone en riesgo, ¿no? Exactamente. Lo pone en riesgo también. ¿Ya han tomado alguna medida? ¿Han presentado algún escrito que impida que sea trasladado a un penal en tanto se resuelva la siguiente...? Porque puede estar en una dependencia policial incluso detenido, ¿no? Hasta el momento se encuentra en una dependencia policial, ¿no? Como debe ser, porque un policía no puede estar juntamente con delincuentes que él mismo ha combatido. Un policía ha combatido a esos delincuentes que se encuentran ahorita en prisión y no se le puede poner ahí porque pone en riesgo su vida. ¿Han tomado alguna acción legal ustedes? Estamos tomando acciones allá con el jefe de la región de Piura, que está muy abocado, porque es política del ministro del Interior, del presidente de la República y todo el sector interior y el comando policial, apoyar este efectivo que ha combatido la delincuentes. Claro, ¿pero han presentado ya algún recurso legal para evitar que sea trasladado a un penal? Estamos en evaluación de ese tema, todavía no ha sido trasladado, ¿no? Que las horas van pasando y entonces no solamente hay que decir, sino hay que hacer las cosas para que cumpliendo el debido proceso se ponga buen recado, se garantice la vida de este valiente suboficial. Exactamente, estamos en permanente comunicación con la región Piura para salvaguardar los derechos y la vida de este suboficial valeroso. Ahora, hemos visto en imágenes también que hay un grupo de personas que atacan de manera deliberada a, ahí tenemos las imágenes, justo las estamos compartiendo, hacia la comisaría de Piura. ¿Se ha iniciado algún tipo de investigación? ¿Se va a tratar de identificar a quienes causaron este tipo de daños a la comisaría, que termina siendo un bien público? Exactamente, acá se han configurado varios delitos, no puedes ir atacando a una institución policial, a una jurisdicción entera, que es la comisaría, que representa el Estado, la autoridad. Entonces se van a tomar medidas a través de esos videos que estamos analizando para identificar, individualizar a las personas que han cometido estos actos de violencia contra la institución. Ahora, hasta donde tengo entendido, fueron tres los delincuentes, las personas que asaltaron a una persona. Exactamente. ¿Qué sucedió con las otras dos personas? ¿Fueron capturados también? Exactamente, quiero ahondar en ese punto. Fueron tres personas. Una persona, lamentablemente, murió. La segunda persona fue detenida, pero el mismo día que se dicta esta prisión preventiva, este señor detenido, el cómplice del oxiso, fue sentenciado a una pena de dos años y una reparación civil de 500 soles. Se acogió al principio de terminación anticipada. Exactamente. ¿Qué es una terminación anticipada? Una terminación anticipada es la conclusión rápida del proceso. Acepta su responsabilidad para que lo sentencien rápidamente. Acepta los cargos del ilícito penal imputado y se acoge a la reducción de la pena. Lo que ha pasado. Es decir, hay una sentencia condenatoria contra el cómplice de este señor. Entonces, la policía ha actuado de acuerdo a derecho, salvaguardando la integridad, los bienes jurídicos y la ciudadanía. ¿Estamos hablando de una persona mayor de edad? Exactamente, es mayor de edad. ¿Y la tercera persona? El tercero todavía no ha habido. Se le conoce con el alias 24, que está en plena búsqueda y se están iniciando las investigaciones debidas. Ahora, han aparecido también declaraciones de la hermana de la persona que perdió la vida, que cuenta que ha participado de alguna manera. Tiene una expresión de que estuvo en el momento en que se dio el asalto y que vio al suboficial incluso tomando un helado o una cosa así antes de iniciar esta persecución. ¿Esto podría comprometer la participación de la hermana en lo que sucedió previamente a la intervención policial? Bueno, lo que declaran los familiares y los allegados a este señor, Oxiso, tiene que ser merituado y debidamente acreditado, porque no se puede creer en las palabras de personas que atentan contra la autoridad policial, como se ha visto en el video. Es más, una de las personas que declara a favor del Oxiso ha estado atacando a la autoridad policial con piedras, atacando a la comisaría, a los patrulleros y a los efectivos policiales. Entonces, ¿dónde estamos? Si no respetamos a la autoridad, menos vamos a hacerlo con un ciudadano común y corriente. De acuerdo, de acuerdo. Bien, le agradezco mucho y vamos a estar muy al pendiente de las acciones legales que ustedes toman para seguir de cerca este caso que es de interpúblico sin duda. Un mensaje que quiero dar a todos los efectivos policiales que sigan luchando contra la delincuencia, toda vez que van a tener respaldo del presidente de la República, el ministro del Interior y todo su comando policial. Sigan con la misma actitud de siempre. Muchas gracias. Muy bien, gracias al capitán Gilmar Herrera, jefe de la División de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú, conversando con nosotros esta mañana.